Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. En esta ocasión es una ocasión muy especial, porque como pueden ver, tenemos delante de nosotros una réplica en miniatura de lo que fue el santuario allá en el desierto. Y vamos a estudiar paso a paso todo lo que acontecía en este recinto sagrado como conocido, como el tabernáculo. Vamos a descorrer el velo y vamos a entrar paso a paso por todo el recinto. Vamos a entender qué significa todo lo representado en el atrio exterior, donde se encontraban los capiteles, prácticamente los pilares que bordeaban o rodeaban como manera de cerco el santuario allá en el desierto. Pero también vamos a comprender qué significaba la entrada del lado del este, o mejor dicho, del oriente, de la parte del oriente. ¿Por qué estaba allí esa entrada? ¿Qué representan los colores que este, podemos decir, lugar tenía al entrar en ese lugar? ¿Por qué tenía que haber azul, púrpura, carmesí y blanco? Vamos a comprender en detalle todas estas cosas. Vamos a atravesar el primer velo, lo que es la entrada, para llegar al lugar donde se hacían los sacrificios. Vamos a pasar por el lavacro. Vamos a llegar al primer velo, que también tenía azul, púrpura, carmesí y blanco. ¿Qué representan estos colores? Esta es la segunda entrada. Y vamos a entrar al lugar santo, donde se encontraba, como ustedes saben, algunos de ustedes, al lado norte se encontraban los panes de la preposición o proposición, conocido también como los panes ácimos. ¿Qué significa esto? ¿Qué simbolismo? ¿Qué representa? Eso vamos a estar estudiando, pero también vamos a comprender cómo en la parte del frente de los panes sin levadura o ácimos se encontraba el candelero. ¿Qué representa ese candelero? ¿Por qué tenía siete brazos? ¿Por qué había sido hecho martillo y de oro puro? Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a llegar donde estaba el altar del incienso, propiamente casi a la entrada del lugar santísimo. Curiosamente, allí también estaban los colores azul, rojo, carmesí y blanco, para entrar al lugar santísimo. Antes de llegar a correr o a entrar en ese velo, estaba el altar del incienso. ¿Qué representa eso? ¿Por qué tenía cuatro cuernos igual que el altar del sacrificio? ¿De qué estaba hecho el altar del incienso? Eso vamos a estar estudiando al recorrer todo el santuario. Y como si fuera poco, vamos a levantar el velo y vamos a entrar, dicho sea de paso, hasta el aposento secreto de Dios, donde se encontraba la misma presencia de Dios. ¿Qué hacía allí el sacerdote? Eso vamos a estar entendiendo. Vamos a estar comprendiendo profusamente todos estos detalles y por qué allí esto se hacía el asiento o el trono del juicio de Dios. Eso vamos a estar comprendiendo todo el santuario paso a paso. Así es que lo invito que no se pierda ninguno de estos videos porque vamos a estarlos estudiando poco a poco hasta comprender todo el misterio llamado el tabernáculo del desierto. Gracias por hacerte presente. Están todos invitados para entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. Estudiemos el santuario y veamos la maravilla de nuestro Dios en cada mueble, en cada detalle, en cada utensilio de lo que se encontraba en el santuario allá en el desierto. Recibamos esta bendición escudriñando paso a paso cuál era el misterio de la salvación ejemplificado en el santuario o tabernáculo del desierto. Bien, gracias por continuar con nosotros estudiando lo que es el santuario o tabernáculo del desierto. Discúlpenme por no poderle dar el rostro. En realidad aquí lo importante es la lección que estamos tomando, los ejemplos de cada detalle de lo que era el santuario allá en el desierto conocido como el tabernáculo de Dios. Tabernáculo significa literalmente morada o casa. Así es que en el tabernáculo habitaba, moraba la presencia misma de Dios. En esta ocasión vamos a centrarnos en algo muy importante y voy a señalar con este lapicero esta parte, lo que era conocido como la entrada al santuario. Esta era la única entrada que tenía el santuario. Esto que vemos aquí alrededor se conoce como el atrio exterior y este santuario tabernáculo tenía una sola entrada. Era la única puerta por la cual podían entrar tanto el sacerdote, los ayudantes, como también los miembros de las tribus de Israel que llegaban a este lugar con los animalitos para ser sacrificados, ya sea becerros, carneros, toros, engordados, en fin, todos los animales que eran sacrificados. Esta puerta o entrada se encontraba al lado del oriente, o sea al lado este, de donde sale el sol. Y esto tiene un significado bien profundo, tal vez ustedes han leído lo que dice Ezequiel capítulo 9, donde se mira a algunos sacerdotes y ministros adorando a las estrellas, al sol y a todos los astros. Por eso se encontraba al lado, pues dijimos que al lado este. ¿Por qué? Porque es del lado donde sale el sol. Y al entrar el pecador, el miembro de las tribus de Israel o el sacerdote, entraba dándole la espalda al sol. ¿Por qué? Esta era parte del simbolismo. Esta era la primera y la única entrada que existía. Cuando los israelitas hablaban de ir a la presencia de Dios, ellos decían, allí está la verdad. Cuando los israelitas venían al santuario, decían, algunos presumían de estar ya sanos, perdonados, entonces decían ellos, allí en el santuario, al entrar por esa puerta, allí está la verdad, si cada quien está perdonado o no. Ellos también decían, bueno, para ir a la presencia de Jehová Dios, hay que entrar por esa puerta, para llegar a la presencia, que era prácticamente donde estaba la presencia de Dios. Todavía no vamos a hablar de eso. Ese es otro punto más adelante a tratar. Estoy centrado en la entrada del tabernáculo, que dijimos se encontraba al oriente, al lado este. Por aquí entraban sacerdotes y los que venían a traer su ofrenda. Es curioso que habían tres colores bien interesantes allí. El primer color que encontramos representado allí es el azul. El segundo color que encontramos en la entrada, lo que son las cortinas esas de allí, es el carmesí. El tercer color que encontramos allí, que era el púrpura, y el cuarto color, que era el color blanco. Estos tres colores tienen representación, tienen simbolismo. Por ejemplo, el azul representa el cielo, que representa algo celestial, algo divino, algo que era de un color real, que descendía del cielo. Era un color que era de la realeza. Eso representa el azul que se encuentra en la entrada, de los colores de las cortinas de la entrada. También tenemos lo que es el carmesí, que representa de alguna manera la sangre de Cristo, representa el sacrificio, que sin derramamiento no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. De tal manera que eso representa el color carmesí de la entrada. El tercer color que encontramos era el color púrpura, que ese color representa el color de la realeza. Es el color del rey, del señor. Era azul púrpura. Y el último color, que no es para menos, es el blanco, que representa pureza, representa santidad, representa limpieza. Esos colores estaban allí, allí en la entrada. Cuando el sacerdote entraba, cuando el pecador venía, se encontraba con esos colores. Esos colores tenían un simbolismo. Y esta era la única puerta de entrada. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, los israelitas decían, ahí está el camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino. También dijo, yo soy la verdad. Cuando los israelitas decían, ahí está la verdad, entonces estaban diciendo, se referían a la entrada principal, a la única puerta. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él estaba diciendo, yo soy esa entrada, de la que ustedes tanto estudiaron, de la que ustedes tanto entendieron en el santuario. Pero también dijo algo muy poderoso el Señor Jesús. Dijo, yo soy la puerta. Los israelitas decían, esa es la entrada, esa es la puerta para ir el camino al Padre, para encontrarse con el Padre, para encontrar perdón. Y ahí está la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la puerta. Así es que, el único camino para ir al Padre, la única puerta para ir al Padre, tenía estos cuatro colores, azul, carmesí, púrpura y blanco. Eran los colores que representaban, como dijimos, el origen celestial de esa puerta, el origen carmesí, que era la sangre redentora de Cristo, la púrpura, que era la realeza, y el blanco, que era la pureza, la santidad, la limpieza. Así es que, el que por mí entrare, dijo Jesús, oiga, apenas estamos en la puerta, el que por mí entrare, dijo Jesús, tendrá vida, y vida en abundancia. Esta es la primera lección que encontramos en el santuario, o tabernáculo del desierto. Continuemos con este estudio, y recibamos mayor bendición. Muy bien, como pueden ver, tengo al santuario del lado, para ustedes, que ustedes puedan verlo, del lado sur. Aquí está la puerta, la única puerta, a la que estuvimos hablando anteriormente, que se encontraba, dijimos, al oriente, o hacia el lado este. Estamos en el lado sur, y como pueden ver, esto es lo que rodeaba al santuario. Estos son prácticamente, podemos decir, los pilares de todo el santuario que rodeaba alrededor, valga la redundancia, el santuario. Era como un cerco, que mantenía prácticamente aislado el santuario de todo lo que rodeaba el desierto. Cada uno de estos pilares, estaba construido de diferentes metales. Estos metales tienen un simbolismo bien profundo, que estudiándolo de manera muy diligente, podemos decir, pueden darnos unas grandes y profundas lecciones. Realmente, habían tantos pilares. Por un lado, habían pilares de la entrada, en la parte del lado oeste, o sea, al lado west, donde se pone el sol, era donde estaba la parte, podemos decir, la parte de atrás del santuario. Y este es el lado norte, el lado de donde yo me encuentro. Vamos a hablar de todo lo que se encuentra aquí adentro del atrio del santuario. Pero ahorita vamos a enfocarnos de manera particular, de manera muy exclusiva, en todos estos pilares. ¿Qué representan estos pilares? ¿Por qué están hechos de diferentes metales? ¿Qué significan todos esos metales? Eso es lo que vamos a estar explicando a continuación. Así es que, no se mueva de allí, que vamos a seguir explicando todo esto, detalle, paso a paso. Bien, tenemos aquí pues, como hemos dicho, el santuario en miniatura, del cual hizo Moisés, allá en el desierto. Y como estaba explicando, esto que está aquí alrededor, se conoce como el atrio exterior. El atrio exterior, tenía 60 pilares, los cuales estaban hechos de madera, de acacia, pero tenían su base, la base era de bronce. En otras palabras, cada uno de estos pilares tenía una base, que era de bronce. El pilar estaba hecho de madera, de acacia, pero algo interesante, que el capitel, o la parte que terminaba, el pilar, estaba hecho de plata. ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno, hay mucho simbolismo aquí. En primer lugar, tenemos lo que es el velo que está cubriendo, que en otras palabras, estas cortinas eran de lino fino. ¿Qué significa el lino fino? Todo esto tiene un simbolismo. Recuerden, el pilar tenía un capitel, la parte de arriba, de plata, y la base era de bronce. La parte de bronce estaba pegada al suelo del desierto. La base de bronce representaba juicio. Tal vez ustedes recuerdan, cuando Dios le mandó a Moisés que levantara la serpiente de bronce en el desierto. Eso representaba un juicio, representaba, Cristo se hizo pecado, el juicio cayó sobre él. Esa era la base, la base era de bronce. Pero hay algo interesante. Como dijimos, el atrio tenía 60 pilares, el diámetro del santuario, que era el tipo rectangular, tenía 45 metros de longitud por 22 y medio de, podemos decir, bueno, tenía 45 metros de longitud por 2.5 metros de diámetro, o sea, la parte que estaba al oriente, donde estaba la puerta, y la parte que estaba al occidente, o donde se pone el poniente o el sol. estas 60 pilares, como dije, estaban cubiertos, en la parte de encima, por plata. La base era de bronce. Pero estaban cubiertos por el lino fino. El lino fino tiene una representación bien profunda. representa la buena obra de la justicia, mejor dicho, la buena obra de los santos, que es la justicia. ¿Qué representa la justicia misma de Cristo? Recuerden, la base significaba juicio, pero la parte final, que es la que me llama a mí, grande y profundamente, la atención, resulta que, en el antiguo, según números 21.9, dice claramente, que Dios manda a Moisés, que haga una serpiente de bronce. El bronce, pues, indica, que lejos de tratar el pecado, como un mal menor, o algo sin demasiada importancia, Dios le da mucha seriedad. Pero hay algo interesante. La parte de arriba, que dijimos que es de plata. ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Por qué hicieron esto de plata? Bueno, la plata, con la que estaban rebatadas las columnas, representan la redención. De hecho, las molduras y capiteles, procedieron de la plata fundida, que provino del precio, del rescate de los israelitas, que pagaron al poder ser contados, según Éxodo 30 y 38. Ahí usted lo puede leer. Ellos pagaron con material, o con metal precioso, de plata. Entonces, recuerde, ellos fueron redimidos al pagar plata. Oiga bien, la base era de bronce, que significaba juicio. La plata significaba redención, perdón, salvación. Y el lino fino, que es la justicia perfecta de Cristo, estaba perfectamente. Ahora, el salmista dijo algo interesante. Él dijo en muchas ocasiones, anhela mi alma, ardientemente, los atrios de Jehová. El mismo salmista dice, en Salmo 100, versículo 4, cuando dice, entrar por sus puertas, con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. El salmista dijo, porque mejor es un día en tus atrios. Oiga bien, se refería al día de la expiación, es mejor un día en tus atrios, que mil fuera de ellas. El bronce, pues, indica, que lejos de tratar el pecado, como un mal menor, o algo sin demasiada importancia. Dios, con el pecado, trata seriamente. Así es que, la justicia y el juicio, a la par, de lo que se expresa, en el Salmo 88, 14, donde dice, justicia y juicio, son el cimiento de su trono. Esto es apenas, el acto exterior. Y estamos diciendo aquí, realmente, algo interesante. Si el lino fino, nos habla de la justicia de Dios, y el bronce de su juicio, la plata nos enseña, sobre el amor de Dios, al haber preparado, de una manera, por la que podemos ser rescatados, de nuestros pecados. Justicia, juicio, y misericordia, son el trono, son el cimiento de su trono. Así es que, la plata, con la cual estaban rematados, estos pilares, representa redención, representa salvación, representa libertad, del pecado. Significa, redención, de todos, los pecados. Continuemos con la, podemos decir, la exhortación, la lección, de esta tremenda, y hermosa enseñanza, conocida, como el santuario, o tabernáculo, del desierto. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. En este momento, estamos, literalmente, dispuestos, y preparados, para entrar, a los atrios, del santuario. Como dije, hace un momento, esta, era la única puerta, era la única entrada, era el camino, era el lugar, que permitía, entrar, donde se encontraba, la pura verdad, de Dios, donde podía, llevar, ese camino, única, y exclusivamente, al asiento, de la misericordia, del Padre, y lo que es, el lugar, santísimo. aún no hemos llegado, hasta allí, apenas, estamos, atravesando, en, las primeras, cortinas, de lino, torcido, que de alguna manera, tenía, varios colores, los cuales dijimos, que era azul, carmesí, púrpura, y blanco. Esta, era el camino, esta, era la puerta, para entrar, al santuario, de Dios. En este momento, imagínese usted, entrando por este atrio, penetrando por este atrio, y traiga consigo, un cordero, un sacrificio, para el Padre, celestial. Recuerde, al traer ese cordero, al traer ese sacrificio, eso representa, que usted, trae algo, con lo cual, usted puede ser justificado, y no hay otra cosa más, que pueda justificarle, que la sangre, del Cordero de Dios, que quita, el pecado del mundo. Ahora, lo primero que tiene que hacer es, poner sus manos sobre el animalito, y orar, para poder ser, sacrificado. Primero, vamos a hacer este, de manera simbólica, hágalo usted imaginariamente, y ahora, entre, por esa puerta, recuerde, él es la puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Pase ahora, al atrio, del santuario, o tabernáculo, del desierto. Entre conmigo, ahora mismo. Muy bien, estamos ahora mismo, de manera simbólica, atravesando, o penetrando, el santuario, o, lo que se conoce como, el atrio, del santuario. Y al pasar, el velo, como dijimos, de color púrpura, carmesí, azul, y blanco, hemos, hemos ahora, entrado, donde literalmente, se hacían, los sacrificios. Ahí, como pueden ver, existían, estos, podemos decir, muebles, donde los animalitos, eran ofrecidos, literalmente, en sacrificio. Al avanzar, por este, atrio, podemos ver, la representación, simbólica, de allí, de un becerro. Este becerro, era, literalmente, ofrecido, en holocausto, al señor Jehová. Y, el sacerdote, era, literalmente, el encargado, de hacer, este, sacrificio. Pero, no podía hacerlo, sin, sin antes, eh, acercarse, a este lugar. Esta es una parte, muy importante. Se conoce como, el lavacro. O la fuente, que estaba, hecha de bronce. Aquí, literalmente, el que ofrecía el sacrificio, en este caso, el sacerdote oficiante, se lavaba primero, las manos, y los pies. Obviamente, que tenía que estar, vestido, con las vestiduras, sacerdotales. Era, literalmente, era, limpiado, a través, del lavamiento, de las manos, y los pies. Si no lo hacía, él podía morir. Entonces, recuerden, ellos, traerían la sangre, del animalito, que sería, ofrecido, en expiación. Ahora, imagínese usted, el pecador, el pecador, con las manos, manchadas, de sangre. Toda la sangre, había manchado, por haber, cometido pecado. Ahora, después de haber, confesado su culpa, al imponer las manos, sobre el animalito, era, sacrificado, y el sacerdote, se encargaba, literalmente, de ofrecerlo, a Jehová. Ahora, con las manos, manchadas, ahora, imagínese usted, que llegaba, a este lugar, donde se tenía, que lavar las manos. Ahora, ahora tenemos, una mezcla, de sangre, y agua. ¿Qué fue lo que salió, del costado, de Cristo Jesús? Sangre, y agua. Hay un simbolismo, profundo, en este momento, en mi mente, donde podemos ver, que no hay, remisión de pecado, no hay, lavamiento, y purificación, sino por el lavacro. Aquí estamos, representando aquí, Cristo mismo, el lavacro, está siendo representado. Y así, vamos a ir, observando, cada uno, de estos, podemos decir, bueno, son realmente, muebles del santuario. También, habían utensilios, que se utilizaban. Todavía, no hemos llegado, al altar del sacrificio. Apenas, estamos en la introducción, de lo que el sacerdote, tenía que hacer, lo cual, era lavar sus manos, y sus pies, en este lugar, que se llama, la fuente, de bronce, o el lavacro, donde el sacerdote, tenía que ser, limpiado, purificado, santificado, para poder ser, el, que pudiera ofrecer, el sacrificio, a Jehová. ¿De qué estaba hecho, este utensilio, dijimos, era la fuente, de bronce, que representa, el bronce, ese es un simbolismo, muy especial. Continuemos, con este estudio, sigamos avanzando, en este, lugar, llamado, el santuario, o tabernáculo, del desierto, donde, estaba, y moraba, la presencia, de Jehová, nuestro, Dios.